¡Suscríbete al canal! Un video, di a relucir un video, que se hizo viral de una joven siendo víctima, una joven que fue atacada por otra joven con el denominado ácido de aquello, ya ustedes saben, el ácido del diablo. ¿Cómo le llamo? Pues resulta que tan pronto se hizo viral. Bueno, se hicieron virales los videos en donde nos hicimos eco de dicha noticia. Fue apresada prácticamente de forma inmediata la joven agresora. Hasta el momento de yo haber grabado el video, dicha joven se encontraba prófuga. Llevaba prácticamente dos días de haber cometido el hecho y la madre de la víctima habría hecho una denuncia diciendo que no es posible que teniendo una orden de detención, la joven anduviera por las calles como si no hubiese hecho nada. Y resulta que la joven en el día de hoy la apresaron. Le voy a leer la nota completa para que se enteren de qué manera y dónde fue que la agarraron, que no puede que fueron a su casa en Higüey. Ustedes saben que todo esto ocurrió en el sector Villacerro de Higüey, provincia de Alta Gracia, República Dominicana. Pero no fue en su barrio ni en el barrio que ya cometió el hecho que la agarraron. Le voy a leer la pequeña noticia para que entiendan todo. Dice así que el informe de la policía, que la dirección regional de Santo Domingo Oeste de la policía informó este jueves que fue apresada anoche, o sea, la noche del miércoles, en un operativo una mujer acusada de rociar varios químicos mezclados a una mujer en un hecho registrado en un colmado de Higüey. Para los que no han visto ese video, les recomiendo que vayan a mi video anterior o si no va a salir un enlace en estos momentos, una letra por aquí arriba, por arriba de mi cabeza. Usted le da clic y va a ver el video de manera exclusiva en donde se ve a esta joven de la que le estoy hablando, rociando dicho químico a la víctima también nativa y oriunda de ahí, de Higüey, de ese sector Villacerro. Dice así, continúa la información, que de acuerdo con el informe policial Verónica Sánchez, cariñosamente Natalie, fue apresada en la calle Respaldo 8 de Buenos Aires de Herrera. Oigan esto, mi gente, de Higüey salió huyendo la cobarde, de Villacerro salió huyendo a Santo Domingo, estaba clavada, como se dice, en la calle Respaldo 8 de Buenos Aires de Herrera. Y mediante un operativo fue que pudieron agarrarla, que no fue en Higüey, por eso era, por eso la madre se creyó, la madre de la víctima que decía que por qué, que por qué no la habían apresado. Y fue que ella salió huyendo, salió huyendo como debe de ser, como cobarde al fin, cometió un hecho vil y cobarde, salió huyendo desde Higüey hacia Santo Domingo, hacia Herrera. Y allá fue que la apresaron. La mujer es acusada de rociar químicos a Elisa Mauricio Peralta, quien, lamentablemente, según los informes, perdió la vista en un ojo y presenta gran parte del cuerpo desfigurado. La familia de Mauricio, o sea, de la joven víctima, pidió a las autoridades todo el peso de la ley a la acusada, quien será puesta a disposición del Ministerio Público en las próximas horas, para conocerse la medida de coerción. Lamentablemente, la joven Peralta perdió la vista de un ojo y tiene prácticamente el rostro desfigurado, pero por otro lado, un aliento para la familia, ya que esa enemiga que tiene esa familia, valga la redundancia, ya está bajo las autoridades. O sea, que pueden, dentro de todo lo que está viviendo esa familia, pueden estar ciertamente tranquilos porque esta delincuenta, delincuenta, porque no se le puede llamar de otra manera, delincuente y cobarde, ya está bajo las autoridades, o sea, que está detenido. Nada bien, desde aquí el pequeño video informativo, quería, automáticamente me enteré de estas noticias, comunicárselas, porque es de suma importancia, ya que yo le hablé de ese caso, de ese caso que se hizo viral, y quería seguir dándole la continuidad. Nada bien, te recordarles que se tienen que suscribir, como siempre, suscribirse por aquel botoncito que le va a salir, denle like, compartan el video que es muy importante, crítica o lo que sea, es muy importante que me dejes tú sentir en la caja de los comentarios, y lo más importante, activa la campanita. Yo soy Darryman, el bonitillo que te informa directamente desde la única cocina, la cocina informativa, tu cocina web, y Maggie.